Según San Lucas, en aquel tiempo Jesús decía, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto, crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Ya le añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo estás, amigo o amiga? Bienvenido al Chalet de la Esperanza. Hoy, de manera muy especial, el Señor nos invita a hablar del reino de los cielos. Nunca se define, siempre se utilizan expresiones como, es como, es semejante a, se parece, pero nunca lo va a definir, porque definirlo sería limitado, y el reino es mucho más que eso. ¿Y por qué Jesús se dedica a hablar del reino? Porque es su gran proyecto, es el proyecto de Dios Padre. Es el proyecto de la salvación, es el proyecto de la vida eterna, es el proyecto de la resurrección, es el proyecto de la vida en Cristo, es el proyecto de la vida en el Espíritu, es el proyecto del amor. Y por eso Jesús nos invita a sumarnos a ese proyecto, y para ello nos invita en este relato del Evangelio de San Lucas a ser unos servidores de la palabra. Servidores de ese plan, servidores de aquel que nos muestra un camino acertado, seguro, para que eso sea posible, desde la experiencia de la fe, desde la experiencia del amor, desde la experiencia de la esperanza. Y es allí donde ustedes y yo, movidos por estas tres virtudes teologales, actuamos bajo el perdón, el amor y la misericordia, de realidades humanas que todos deberíamos practicar. Y es allí donde el Señor nos invita a entender que el reino es como un grano de mostaza, para decir, es una realidad tan pequeña, entre comillas, pero que puede llegar a ser tan grande, que ustedes y yo no alcanzamos a dimensionar lo que puede ocasionar en la vida de una persona. Cuando la persona lo asume y lo hace parte de su vida, de su día a día. Una realidad que tiene todo el potencial, que tiene todo el mundo de posibilidades, que ustedes y yo podamos imaginar, y ni siquiera alcanzamos a imaginar, ni vislumbramos lo que eso significaría. Pero Jesús trata de animar a sus discípulos para decirles, si supieran todo lo que hay ahí, ustedes se animarían a acogerlo, apropiarlo, a permitir que ella tome forma en sus propias vidas, y cuando menos lo imaginan, no se alcanza a imaginar lo que lograrían, lo que harían, lo que podrían realizar, no solamente en su vida, sino en la vida de muchísimas personas. El grano nos pasa. Y la segunda, la dinámica de la levadura. Y uno se pregunta, ¿por qué la levadura? Porque la levadura habla del ejercicio transformador. Una realidad que no es propia de la harina, pero que cuando se mezcla con la harina es capaz de fermentarla y transformarla. Lo mismo pasa cuando ustedes y yo nos apropiamos del reino y compartimos con otros la experiencia. Otros se animan a tomarla y es capaz de transformarles la vida al punto en que los eleva a condiciones tan inigualables que los otros desean imitar y vivir la misma experiencia. Y tratarán de imitar, porque querrán vivir ese mismo encuentro, esa misma experiencia vital, esa realidad que es capaz de renovar absolutamente todas las dimensiones de la vida, todos los ámbitos de la historia, y es capaz de reconducir el camino de cada persona, creando un horizonte vital que es capaz de devolver el sentido de vida que muchas personas han perdido. Por eso, qué bonito identificarnos con estas palabras, qué bonito hacer este camino que el Señor nos propone. Muchos santos hablan de estas dos realidades, ojalá leyéramos a Santa Teresa con el ejercicio de las moradas o con los cuatro estadios de la vida espiritual. Yo los invito para que ojalá aprovechemos este camino y le pidamos a Dios que haga su obra entre nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.